Necesitan un transporte especial, ya que uno de ellos es parapléjico y la silla de ruedas no se desarma, por lo tanto no puede venir en un tráfico común, así la tuviéramos. No obstante ello, no tenemos tráfico de funes desde hasta junio, más o menos, el servicio fue irregular, pero venían los nenes. Por esa cuestión, como ya se venía raleando el servicio, perdón la redundancia, en el mes de mayo me comunico con la señorita Romina Michou, que es la coordinadora de discapacidad del municipio de Funes, y hablamos sobre la situación puntual de cada alumno, la cual ella la tenía muy claro y estaba muy compenetrada en el tema, estaba muy bien ubicada. Bueno, no obstante ello, me manifiesta que a partir del mes de julio, luego de las vacaciones, cada familia debía gestionar mediante su certificado de discapacidad el transporte para venir a la escuela. O sea, que esa tráfico que tiene el elevador, que estaba preparada para atraer a los chicos y que no es gestión actual, sino que es gestión de la anterior dirección y que ya lo dábamos por un hecho que íbamos a contar con ella, se cortó. ¿Esto qué trajo? Trajo que los chicos y nacistas corten su frecuencia en las clases, lo cual es muy importante como en cualquier niño, no es porque sean especiales, sino que en cualquier niño la no continuidad los perjudica. Los perjudica, pero acá hay un valor agregado, que este es como su lugar en el mundo. Ellos salen a la escuela, pertenecen a un grupo, tienen un asenio y se pierden un montón de actividades que les sirven para poder progresar y para poder desarrollarse. Estamos hablando de chicos especiales. O sea que hoy no concurren a clase. Y hoy seguramente no porque pasa otra cosa, no es solamente la traffic, es un problema de la vecina ciudad, ¿por qué? Porque las calles están intransitables, eso también lo comprendo, porque por acción de un político de Funes que nos ayudó, que es Rolly Santa Cruz, y no tengo empacho en decirlo porque fue el que nos ayudó, nos pusieron un transporte alternativo. Entonces, se trata de una Fiat Cubo que transporta a cuatro alumnos, o sea, los tres nenes que no tienen problemas motor, y la nena a la cual se le puede desarmar la silla, lo transporta a este transporte cubo. Y al nene que no le podemos desarmar la silla, lo trae la ambulancia. Por lo cual tiene que venir, acompañado por un familiar, porque es un chico que no puede erguir el torso. Bueno, no voy a hablar de patologías. Necesito un acompañante, o sea que es todo un trastorno realmente, y una incomodidad. Ahora, debo destacar también que la atención del señor de la ambulancia es excelente, una predisposición muy buena, porque hay que decir lo bueno y lo malo también. Lucía, en concreto, entonces estarían, vienen ellos a la escuela con frecuencia... Irregularmente, irregularmente, porque lo que necesitan es la trafi regularmente, como estuvo siempre, que sabíamos. Y es más, nosotros teníamos la trafi a la mañana y a la tarde. A la mañana, como estamos trabajando con chicos adolescentes, no la necesitamos, ni la pedimos, porque trabajamos para que ellos puedan tener su autonomía. Entonces, ni la pedimos, pero para los chicos de la tarde es inaudito que no la tengamos. Más siendo ciudadanos funenses y chicos con derechos a venir a la escuela, como todos. ¿Se apela a una autoridad, entonces, que los pueda escuchar? Yo ya no sé más a quién apelar. Ya han elevado todo el petitorio. Yo ya fui a hablar con la persona que se supone que es la que debe solucionarnos el tema, que es la coordinadora del Departamento de Discapacitados, y ella fue categórica. La municipalidad no se hace categórica. Es una decisión política.